Toroscopo personal diario, entra a youtube jose canalda, suscríbete y entra a mis redes sociales, en instagram jose canalda, en facebook el gobierno de la linea todo pegado, vamonos inmediatamente con Toroscopo personal de hoy lunes, aries es tiempo de cultivar nuevas amistades y hoy es el día propicio para hacerlo en especial, en las horas de la noche, lo que hagas ahora te dará frutos permanentes, acepta con una sonrisa los retos o los cambios que se presentan ante ti, sacale mucho provecho a tu excelente sentido del humor, tus números de suerte son el 15, el 9 y el 11, vamonos inmediatamente con Tauro, ten mucho cuidado por donde andas y con quien andas, no te dejes manipular por la ambición de otras personas, y préstale mayor atención a lo que tu piensas y deseas, no invites al peligro, quédate tranquila, cuídate especialmente de todo aquello que pueda amenazar tu seguridad personal, tus números de suerte son el 31, el 10 y el 50, géminis, haz espacio en tu corazón para que alguien muy pronto llegara a tu vida, la suerte en el amor está contigo, y Cupido promete lanzar sus flechas de oro para ti, canaliza tu vida en nuevos proyectos, estudios o trabajo, no sigas pensando que no puedes, ya que si te lo propones, todo será posible, tus números de suerte son el 18, el 44 y el 75, cáncer, las decisiones que tu tomes durante el día de hoy, jugarán un papel muy importante en tu vida, no sea tan obstinado, lo que vayas a hacerlo, hazlo con el corazón, y sin mayores apuros, combate esa tendencia a crecer, que todo lo puedes y que todo lo sabes, acaba con la fantasía y enfrentate a la realidad, tus números de suerte son el 2, el 44 y el 25, leo, dinero por medio de herencia o regalos, llega ahora a tus manos, haz buen uso del mismo, no lo malgastes, poseerás mayor vitalidad y mejor salud, saldrás de lo perjudicial, de los rutinarios de tu vida, aprovecha toda oportunidad que se te presente para independizarte y lograr aquello que te fue negado, tus números de suerte son el 4, el 26 y el 51, vámonos inmediatamente con Virgo, tus facultades mentales en este día de hoy, están unidas a tus fuerzas espirituales, te van a fortalecer y te darán el éxito que tanto deseas lograr, lo que sueñes será un vaticinio y anota todos tus sueños, no lo olvides, sé menos exigente y más cooperadora, para con aquellos seres que tú amas, toma la iniciativa en lo relacionado al estudio, al amor, al dinero y los negocios, tus números de suerte son el 71, el 57 y el 95, Libra, experimentarás en tu hogar una sensación de bienestar, de seguridad que ya dabas por desaparecida, muchos cambios positivos te arropan, atrasos y obstáculos relacionado con tu mundo sentimental, podrían acabar, navegarás por aguas tranquilas y seguras, tendrás el éxito en el extranjero o con un extranjero, deja la timidez hoy, llámalo, búscalo y tus números de suerte son el 16, el 42 y el 29, Scorpion, lo que te hicieron daño, te piden ahora perdón, la confusión y la incertidumbre de días pasados, se alejan, pon en orden tu vida y emprende algo nuevo, bien sea un proyecto o esa idea que hace tiempo está rodando en tu mente, aléjate de personas y de situaciones tensas y negativas, ponte al lado de gente positiva y tus números de suerte son el 5, el 12 y el 37, Sagitario, la energía planetaria te lleva hoy a enfrentar y buscar soluciones a los problemas que pueden tener con tu pareja, la buena suerte y la comunicación será la que te garantice la paz y la estabilidad emocional entre ustedes, deja a un lado las inseguridades y despierte en ti y en tu pareja la pasión, deja la timidez hoy, llámalo, búscalo y tus números de suerte son el 29, el 19 y el 22, Capricornio, serás más selectiva en cuanto a tus amistades, no todo el mundo entrará en tu círculo, cuidarás mucho el aspecto personal, estarás rodeada de trabajo, pero tus energías no te fallarán, para que puedas cumplir con todos tus compromisos, asumirás el mando, tanto en tu hogar como en tu lugar, donde trabaja y donde estudia, hoy es tu día para ponerte sexy, seductora, coqueta, y tus números de suerte son el 26, el 10 y el 32, Acuario, tu vida íntima se sacude fuertemente, para que comprendas la importancia que ésta tiene, cumple contigo primero, para que luego puedas complacer a los demás y estar en paz, relajada mentalmente, deja a un lado sueños y fantasías, se impone que busque lo real, lo auténtico, no te destruyas por quien no te quiere, acepta la realidad, si te quieres está con él, si no te quieres déjalo, y tus números de suerte son el 7, el 32 y el 14, Pisces, realiza cambios en tu filosofía de vida, tienes que vivir a tono con la realidad actual, sirve de ejemplo a los que están a tu lado, y haz exactamente aquello que tanto tú predicas, no seas sombra de nadie, y brillas con luz propia, no sigas en nombre del amor, a quien no te valoriza como tú te lo mereces, es tu día para dejar la timidez, llámalo, búscalo, que él te quiere igual o más, tus números de suerte son el 41, el 29 y el 15, recuerda entrar en YouTube José Canalda, y hasta mañana, si Dios quiere, suscríbete en mi canal y compártelo en tus redes sociales.